Los problemas de seguridad siguen en Maipú, continúan, y en este caso, ni siquiera en día de elecciones, la delincuencia se detiene. Balacera en Maipú deja una persona herida. Disparos fueron dirigidos a una barbería. Una persona herida dejó una balacera registrada en horas de esta tarde en Maipú, en calle Campanario, en plena jornada electoral. Según información preliminar de la radio, los tiros fueron efectuados desde un vehículo hacia una barbería, dejando con heridas al trabajador de aquel local, por lo que sería un roce debido al paso de la bala. Tiroteo en barbería en Maipú. Desconocidos viajaban en auto sin patente. Al respecto, el teniente coronel Marcelino Espinosa, subprefecto administrativo de la prefectura Santiago Rinconada, detalló que un vehículo del cual se desconocen mayores características llega al exterior de la barbería y efectúa una cantidad indeterminada de disparos. Esta situación se repite en dos ocasiones, a raíz de lo cual resulta una persona lesionada. Se trataría de un trabajador con lesiones leves y que estaría dado de alta tras ser trasladado rápidamente a un centro asistencial, agregó. Según señalaron los dueños del local, al personal policial, dentro del inmueble se encontraban clientes que huyeron. En cuanto sucedieron los disparos, de momento no se conoce de otras personas heridas. Y observando las cámaras del lugar, Carabineros logró visualizar un vehículo oscuro sin placa patente y que dentro habían tres individuos. Además, los testigos y las personas al interior del local decían, ellos no mantendrían ningún problema o altercado anterior, comentó el teniente Espinosa. Las investigaciones quedaron a cargo de la BOCAR y el OS9. Esto es, amigos míos, para que se den cuenta que la situación en Maipú, al igual que en realidad la mayoría de las comunas que son de izquierda, están pasándolo muy mal. La delincuencia, las tomas no se detienen. Ni siquiera en día electoral, amigos míos. Y lo que más da rabia es que algunos podrán decir, bueno, no le pongáis tanto color, solamente una persona resultó herida. Es el hecho, amigos míos. Por suerte, una persona resultó herida leve. Había personas adentro. Aquí perfectamente pudo haber muerto gente. Pudo haber muerto gente. Imagínense, ustedes están cortando el pelo o comprando en una botillería o a esta altura en una farmacia, llega un auto y se pone a disparar. No dicen las noticias si estos son extranjeros o chilenos, pero la verdad es que a esta altura da un poco lo mismo, porque cuando hay balaceras, hay personas inocentes por medio. Y esto, como les digo, amigos míos, es algo común en Maipú. No es algo alejado, no es algo insólito, no es un hecho aislado. No es un hecho aislado, amigos míos. Y así, y así es como pasa. Es decir, uno esperaría que en el día de elecciones las cosas se calmaron un poco, pero ni en elecciones nos salvamos. Yo los invito a compartir este video, a suscribirse a mi canal, activar la campanita, porque este canal sigue creciendo de forma estable. Y de verdad eso me ayuda mucho a seguir creando este contenido para ustedes. Un abrazo.